Es cierto que Kim Kardashian lleva años siendo la reina de las transformaciones. Pero es impactante que su apariencia física sea tan similar a la de alguien de su pasado. Nadie sabía de la existencia de Kim hasta que comenzó a trabajar como estilista y asistente de Paris. Se hizo famosa por ser la acompañante de Paris Hilton, pero sospecho que en realidad tenía un objetivo. Probó lo que era la fama y quiso tenerla. Si sabes que puedes ganar un millón de dólares en un día, eso solo significa una cosa. Es la guerra. Cuéntanos por qué discutían y si la confrontaste. Dinos. Pero mientras Kim luchaba por su fama, Paris enfrentaba una batalla mucho más importante. Me pasó algo en mi niñez que me hizo desconfiar de todos, incluso de mi propia familia. En verdad es algo muy íntimo y personal. No es algo de lo que me guste hablar. Todavía tengo pesadillas. Estoy acostada en mi cama y dos personas entran a mi habitación y me preguntan si lo haré por las buenas o por las malas. Es aterrador y lo vuelvo a vivir cada noche. ¿Por qué tiene pesadillas? Desde afuera parecía que Paris tenía una vida ideal, pero la verdad era muy distinta. Siento que todo el mundo cree conocerme porque llevo mucho tiempo interpretando este papel. Yo soy Paris. Sexy, sexy. ¡Qué sexy! Es probable que Paris sea una de las mujeres más inteligentes que conocerás, pero su verdadera personalidad se esconde detrás de esa voz ficticia o de ese papel de tonta. Solo quiero saber de dónde surge. Mi hermana y yo éramos adolescentes y vivíamos en Nueva York. Mis padres no me dejaban salir porque eran muy estrictos. Las citas, el maquillaje, todo era un no. Hasta que un día Paris dijo yo voy a hacer lo que quiera. Mi mamá quería que fuera una Hilton y yo solo quería ser Paris. Paris quería hacer todo eso que yo no quería que hiciera. Cuando tenía 18 años siempre salía a bailar, iba a fiestas y me tomaba fotos. Hola Paris, ¿cómo estás hoy? ¿Por qué le fascinas tanto a la gente? Luego de su reality llamado The Simple Life, los paparazzi se enloquecieron por completo. En ese momento, una foto suya podía valer desde 50 mil hasta un millón de dólares. Si sabes que puedes ganar un millón de dólares en un día, eso solo significa una cosa. Es la guerra. A pesar del caos y de lo absurdo e incesante que era, me encantaba que estuvieran pendientes de mí porque sentía que eso era una muestra de amor. Mis admiradores de todo el mundo decidieron apodarse los pequeños Hilton. Me siento menos sola cuando están mis pequeños Hilton. Paris se había convertido en la estrella más grande del mundo, pero nunca se imaginó que alguien de su entorno le quitaría la corona. A menudo veíamos a una hermosa chica morocha que intentaba salir en las fotos junto a Paris. ¿Era Kim Kardashian? Sí, era la amiga estilista y asistente de Paris y casi siempre estaban juntas. Cada vez que necesitaba que la filmaran, Paris le decía a Kim Kardashian que me escribiera. Pero creo que Kim en realidad tenía un objetivo. El video sexual de Kim Kardashian fue filtrado por su ex rey J, y ahora Kim es la estrella de su propio reality. Todo parecía que Kim estaba copiando el camino de Paris paso por paso. Un video íntimo de Paris Hilton y su ex se difundió a los medios y ya circula por internet. Pero la verdad era muy distinta. Fue como si me abusaran digitalmente. Porque me echaron la culpa a mí, como si hubiese hecho algo malo. Y después de ese episodio, se filtraron tantos videos sexuales que estuvo a punto de convertirse en el nuevo modelo a seguir para llegar a ser famoso. Mientras que Kim vivía su sueño y contaba con el apoyo de su familia, Paris sentía que la habían abandonado. Uno de sus mayores problemas es aprender a confiar en los demás. Entonces Paris llevó su vida de fiesta al extremo y empezó a perder el control. Eso es el trauma. Puede que la mente olvide, pero el cuerpo jamás lo hará. Paris Hilton irá a la cárcel 45 días por conducción imprudente. Se la llevaron del tribunal y gritaba y lloraba. Pero no fue Kim quien arruinó a Paris. Fue algo que sucedió mucho antes de todo esto. Me pasó algo durante mi infancia que jamás le conté a nadie. Me hizo desconfiar de todos, incluso de mi familia. Cuando Paris era joven comenzó a rebelarse, por lo que sus padres contrataron a dos personas para que se la llevaran a un reformatorio en plena noche. Solo escuché los gritos que venían del cuarto de Paris, como si la estuviesen asesinando brutalmente. Creí que me iban a secuestrar, pero de pronto entraron dos personas a mi habitación y me preguntaron si me iría con ellos por las buenas o por las malas. Pedía que por favor me ayudaran, pero nadie me decía qué ocurría. La última escuela a la que fui fue Provo Canyon. Muchas de las personas que trabajaban allí maltrataban y torturaban a los niños solo por placer. Muchos estaban en vigilancia al suicida o en aislamiento total. Nos obligaban a quitarnos la ropa y nos encerraban durante unas 20 horas. Sentía que me congelaba, moría de hambre, estaba muy sola, tenía mucho miedo. Pero lo único que me mantuvo lúcida fue pensar en lo que quería hacer con mi vida y en quién deseaba convertirme cuando saliera de allí. Iba a hacer todo lo que estuviera a mi alcance para ser sumamente exitosa. Para que entonces mis padres no tuvieran el poder de controlarme nunca más. Entonces se convirtió en Paris Hilton. Exacto, inventó un personaje para escapar del control familiar. Si bien pudo independizarse, eso no resolvió sus problemas. Paris aún sufría las secuelas del abuso del reformatorio. Hay veces que ni siquiera sé quién soy. Siempre estoy fingiendo alegría, montando una farsa o mostrando una vida feliz y perfecta. Y me asusta mucho, porque siento que nunca viví una vida real, no tuve la experiencia de convivir en familia o de estar enamorada. Fue así que Paris comprendió que necesitaba enfrentar su trauma. Tenía tanto por asimilar. Pensaba, Dios mío, no estoy sola, no soy yo el problema y tampoco es mi culpa. Y empecé a recordar cómo había sido antes de eso. Es solo que me entristece que me quitaran esa parte de mí. Pero Paris pudo sanar ese trauma luego de contarle su experiencia a su mamá. Ahora la veo de otro modo y se me parte el alma. Poder contárselo hizo que nos uniéramos aún más. Al sanar ese trauma, Paris logró reconciliarse con Kim, su amiga, durante tantos años. Además, Paris sigue luchando contra los reformatorios. Si yo no me animo a hablar sobre mi experiencia, nadie lo hará. Por eso quiero ser la voz de quienes no pueden hacerlo. No pararé hasta ver un cambio real. Estoy segura de que la niña que alguna vez fui estaría muy orgullosa de la mujer que soy hoy.